La música tradicional, los instrumentos, la zampoña, el organito y la pandereta que va a acompañar, como en el pueblo de San Sosti, a la imagen. La era asoma la imagen de la Virgen. Vamos a comenzar a recibir a nuestra Madonna del Petoruto. Vamos a brindarle un lindo aplauso a la Virgen que ya está con nosotros y que comienza a caminar. Pétalos de rosas están saludando a nuestra Virgen esta invocación de la Madonna del Petoruto, protectora del pueblo de San Sosti. Unida en lo alto, saludando a todos los presentes y bendiciendo con su manto a su paso. Vamos a comenzar, vamos a comenzar a caminar junto a la Madonna del Petoruto. La música, el organito y los rezos a cargo de la señora Franca, desde nuestro móvil, el padre Pedro Guarazzi, que siempre está con nosotros agradeciendo también su presencia. Sabemos, como decía...